Hola amigos de youtube, hoy estamos en un nuevo video Hoy les voy a enseñar a como reparar una tablet que se queda en color blanco Les enseñare a como repararla de manera facil, sin gastar nada y de manera segura No es necesario ir a un tecnico que te cobre de mas, que te cobre varios dolares Tu la puedes arreglar y pues bueno, vamos con el tutorial Como ven, la pantalla se queda en color blanco, no pasa de aquí Le hago con mi dedo y no pasa el touch Lo que haremos es desarmarla con un desarmador como este Si no tienes puedes usar otra cosa que sea plana, pero lo tienes que hacer de manera cuidadosa Así como le estoy haciendo ahora Una vez que la hayas abierto, revisarás cual es el cable de tu pantalla Una es el display, una es de la pantalla, una es del micrófono En mi caso es esta Ustedes mismos se darán cuenta cual es, porque va conectada directamente a su pantalla Una vez verificamos que el cable no esté roto o tenga algún daño Por lo regular cuando se pone una pantalla en blanco Es porque se les cae su tablet o algo así Y se llega a desconectar este circuito que está aquí Lo que vamos a hacer, vamos a desconectarlo Y la vamos a limpiar con una goma Es una goma de oficina, de escolar, es esta Le vamos a limpiar muy bien Es necesario que no vayas a utilizar los dedos Porque se puede dañar Procura no tocar la placa Porque puedes hacer un corto Y dañar tu tablet Y eso no se podría reparar Una vez limpiado el circuito Vamos a conectarlo Ya conectado vamos a ponerlo seguros Listo Ahora vamos a prenderla A ver si ya funciona Como ven ya inicia normal Funciona muy bien el Touch Como ven mi pantalla está estrellada Pero esta tablet solo la uso para grabar el audio Bueno espero les haya funcionado Si no les funcionó ya tiene que ver con un problema de su pantalla Con un problema de este cable Y ahí si es necesario comprar otra pantalla Y se la colocan y la conectan como les enseñe O la pueden llevar a un técnico que les cambie su pantalla Este método igual puede servir para un celular Que igual luego se llegan a desconectar En estas partes Eso sería todo Si les funcionó No olviden darle like Si no les funcionó Igual denle like Comenta aquí abajo que te pareció O alguna sugerencia Suscríbete Pasa a mi canal secundario Guitar Game Eso sería todo Adiós Pásate a mi canal Checa mis demás videos Si te gustan Suscríbete Suscríbete